Señora presidenta, señorías, parece que España no es país para refugiados ni quiere serlo, pero especifiquemos, es el gobierno de España quien no tiene voluntad política para cumplir con sus compromisos en materia de reasentamiento y reubicación. Como se ha apuntado, de las 17.337 personas que debíamos asumir, debíamos acoger en dos años, solo 687 han llegado al país, pero no hablamos únicamente de números, sino de personas que se debaten entre la vida y la muerte, que huyen de guerras fratricidas o son perseguidas por su ideología o huyen de la violencia en un contexto desesperanzador. Las medidas que el gobierno de España ha puesto en marcha hasta ahora para lograr los resultados prometidos están muy lejos de ser modélicas, devoluciones en caliente, uso abusivo de la fuerza, concertinas y cuchillas mortales, afinamiento en centros de internamiento, privación de la libertad de movimiento. Esto muestra un modelo que da la espalda a los derechos humanos. Apoyaremos esta moción presentada por el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podemos en Marea, a la que hemos presentado varias enmiendas que pretenden, sin cambiar su espíritu, mejorarla. Hemos presentado en primer lugar una enmienda de carácter técnico. También pedimos que se incorpore al texto de esta moción la alusión a las directivas europeas que están pendientes de transposición. En tercer lugar, planteamos la necesaria revisión del acuerdo España-Marruecos, que ha venido siendo utilizado como justificación para las devoluciones en caliente. Y también, por último, es muy importante que se tenga en cuenta que ha de permitirse la actuación de las administraciones autonómicas, que es muy importante. Hay gobiernos autonómicos que vienen reclamando al Estado la coordinación y la puesta en marcha de políticas de acogida de las personas refugiadas. Gobiernos como el Valenciano cuentan con infraestructuras necesarias para acoger a 1.400 personas. Aún el Gobierno Valenciano está esperando, desde el 15 de enero, una respuesta a la petición que le hizo al Gobierno de España para suscribir un acuerdo de cooperación para el traslado humanitario de refugiados, que se puede hacer porque cuenta con un barco puesto a su disposición que puede trasladar a 1.100 personas para cada viaje, pero aún no ha obtenido respuesta. También contamos en el País Valenciano con una red de 133 municipios acogedores o ciudad-refugi, coordinada por el Consejo y que aún también está esperando la autorización del Gobierno central. Y termino con una pregunta. ¿Hasta cuándo esta negativa? ¿Hasta cuándo hemos de soportar que se nos impida trabajar por los refugiados desde nuestros territorios, mientras el Gobierno central continúa escaqueándose sin ofrecer alternativa humanitaria alguna? Muchas gracias.